La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría reducir en 50 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 10.25%. Cuatro directores votaron a favor de esta decisión y tres lo hicieron por una reducción de 75 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación anual en agosto se situó en 6.1% por debajo de lo esperado por el mercado. Las sorpresas a la baja se dieron en las canastas de alimentos por el buen comportamiento de la oferta y en la de regulados por menores ajustes en algunos servicios públicos. La inflación básica sin alimentos ni regulados descendió a 5.5%. Las medidas de expectativas de inflación para 2025 que se derivan de los mercados de deuda pública se redujeron mientras que las de los analistas permanecieron relativamente estables. El Producto Interno Bruto registró un crecimiento anual de 1.8% en el segundo trimestre y el Producto Interno Bruto registró un crecimiento anual de 1.8% en el segundo trimestre